En las redes IP y que durante probablemente los dos últimos años ha sido discutido en la lista y en el contexto de lo que llamamos el buffer bloat, el tema fundamental que se ha considerado es una ocupación de red bastante persistente donde las redes están siendo utilizadas al 100% por nosotros. Podríamos decir, o yo considero eso una especie de situación normal. Tengo muchos clientes, ellos envían mucho tráfico y yo espero realmente que ellos envíen paquetes también. No hay nada erróneo con eso, pero déjenme darles una idea. Yo tomé este gráfico de donde un hotel de Irlanda estaba viendo este tipo de cosas en una serie de lugares y no estaba restringido a Irlanda, pero aquí ustedes pueden ver el comportamiento de la red. Permítanme explicar ese experimento que hicimos aquí. Estoy poniendo un viaje desde la habitación, por ejemplo, de mi habitación en el hotel hasta Cisco, que está a 270 milisegundos alejado de este lugar. Y van a ver que en diferentes locaciones, de repente, este viaje se retrasa en un pin. Lo que uno no puede ver definitivamente, ya que las cifras son sumamente pequeñas, es que la duración de un pin subió tanto como a 9 segundos. 9 segundos, es decir, un viaje de vuelta de 9 segundos, lo que considerado por muchas personas sería considerado un exceso. Ahora bien, ustedes pueden ver la distribución tardía, es decir, considerando los pins individuales que yo tomé y viendo cómo se habían estado distribuidos en el tiempo, ustedes pueden ver que nosotros tenemos más o menos el comportamiento normal de este tipo de función en la red, donde la mayoría de los retrasos en los viajes de ida y vuelta son bastante razonables. Sin embargo, hay muchos de estos que no lo son. Y lo que yo encontré como algo interesante en esta gráfica es que estas puntas divertidas que están separadas de un segundo y medio como tiempo de retransmisión separadas unas de otras, lo que me conllevó a esta pregunta, porque realmente no ha habido manera de probar esto, pero la pregunta que tuvimos en este sentido, como 9 copias del mismo tipo de paquete que estaba en Q, en el mismo tipo de Q y al mismo tiempo, en la misma fila al mismo tiempo, lo que les puedo decir es que nada funcionó. Es decir, traté de clasificar todo esto en los correos, traté de hacer un acceso a la portal, por Skype, por ID, y realmente nada funcionaba. Así que este es el problema fundamental que nosotros estamos considerando. Y a fin de darles una idea de dónde proviene esto, todos ustedes van a ver gráficos de este estilo como esto. Esto no es nuevo para ustedes. Sin embargo, uno podía ver esta línea que les estoy indicando en este lugar para el beneficio de todos ustedes. Miren, ustedes pueden ver aquí la progresión de la secuencia del número TCPC y del reconocimiento durante el curso de esta sesión. Y estas líneas de color morado aquí en la parte inferior indican la diferencia en el número de conocimiento y el número de secuencia. Este les indica a ustedes prácticamente la diferencia entre uno y otro. Y lo que podemos hacer, la razón para que estas líneas moradas sean totalmente rectas es porque están consumiendo todo el bin del vínculo. Así que esto no va a ir más rápido de esta velocidad. Sin embargo, la razón para que el crecimiento se dé en esta parte abierta es que está construyendo como un cuello de botella. Y en algún punto el cuello de botella bota un paquete y el paquete funciona y eso es lo que debe suceder. El problema en una red en donde estamos experimentando este tipo de comportamiento es que nunca veo una caída. Así es que si es que nunca vemos a la señal que regresa, esto simplemente sigue subiendo hacia la derecha y nunca vemos un cambio en el comportamiento. Así es que ¿dónde sucede eso en una red? Nuestra observación es que principalmente es en las redes de acceso. Si ustedes tienen modem de cable, DSL, algún camino de acceso de su casa a su proveedor de servicios, ese es el principal lugar en donde lo vemos. ¿Por qué? Y eso es el punto más débil de la red. Pero también vemos que las redes de proveedores de servicios en bandas muy anchas, tal vez no sean múltiples segundos, pero sí vemos un crecimiento significativo en el amortiguamiento. ¿Por qué sucede eso? Bueno, regresemos a todo el concepto de lo que ahora llamamos Internet. Se originó de un papel, de un documento, una tesis doctoral hecha por Glenn Kleinrock en 1972, en donde describió lo que ahora llamamos un patagrama. Y partió de ahí para desarrollar la ciencia matemática de la teoría de queuing, de colas. Y en su libro de 1976, llamado Sistemas de Queuing, habla acerca del comportamiento de la función de la llegada. Y es en red como MM1, paso de datos. Y la cosa es que no está a nivel. Lo que sucede es que tiene el uso de la capacidad, se acerca a la capacidad disponible y formamos las colas de forma dinámica y la profundidad de la cola va a infinidad. Y ya que todas las colas son finitas, eso significa pérdica. Así es que el resultado fundamental de la teoría de las colas o queuing es la misma teoría que aplicamos cuando vamos a un supermercado y ya estamos en la lista de salida. Pero si todos salen, se bloquea. Y la misma lógica sucede para la teoría de queuing. Así es que realmente no es un problema nuevo. Y de paso, es un problema que hemos visto con los proveedores de servicios. Y hemos visto cómo manejan eso en sus redes. Usan la solución de la red para determinar cuáles son los puntos en la red y determina su cola de menor prioridad para forzarles a regresar. Y recientemente Jim Kattisworth, quien dijo que toda la discusión de calidad en el internet se originaron con dos RFCs por John Nagel en 1985 y 86, cuando dijo, ay, Dios mío, tengo un problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y habló acerca del problema de colapso por congestión y el algoritmo nativo que usamos en ATCP o algo así. Eso es importante ahora porque en los siguientes años lo que vamos a ver es un crecimiento significativo en video. Tanto en el video RTP, en donde uno está haciendo teleconferencias, proveyendo teleconferencias, y también en Netflix o YouTube o en las diferentes tecnologías que proveen video. Esperamos que en los siguientes años el video sea como 80 o 90% del tráfico de internet. Y Dios mío, permítanme contarles algo que está pasando en Corea al momento. Están discutiendo en Telecom y Sony en Corea. Sony está entregando televisiones que hacen video streaming. Y el video que se les envía corre en 25 megabits por televisión en cada hogar. Y Telecom está diciendo, bueno, nos gustaría que ustedes nos ayuden a pagar la infraestructura para respaldar eso. Así es que hay una discusión de neutralidad en donde Telecom realmente está cerrando a Sony y obligándoles a entrar en discusiones. Así es que el video es muy importante para la columna de la red. Y Buffer Flow también se torna un problema importante. Así es que ahora hablemos un poco acerca de la dinámica de TCP, cómo funciona TCP. Resulta que si es que yo, TCP va a estar ahí en cualquier momento, una ventana por viaje. Y esa es la forma como se entrega el tráfico. Una ventana de congestión. Así es que empiezo con una ventana muy pequeña y la acrecento. ¿Adivide en qué? Es así como crece. Y entonces es algo muy predecible. Luego, en un punto en donde he llenado la cola en el cuello de botella, ya no puedo ir más rápido porque ya no hay más capacidad para aplicar la cola. Así es que termino en un punto en donde simplemente estoy creando una cola y la dinámica es constante. Y cuando llego al inicio de la cola, TCP se obliga a alentarse. Y ese es lo que llamamos un declive porque cae dramáticamente en un punto en donde trato de mantener más paquetes. Es la cola la que respaldará eso. Así es que, ¿qué es lo que se está haciendo los controles de TCP? Está tratando de hacer las cosas bien. Ahora, esta cita que les muestro no es de una red de acceso, sino de un documento de Infacom de 2004, en donde la investigación de Intel, Sprint y Stanford colaboraron para investigar la red de Sprint. Así es que esta es una red principal de servicios. Y lo que descubrieron es que el comportamiento normal, la variación es muy pequeña, pero cuando los vínculos se acercan a 90, 95% de uso, van a haber picos hasta 10 milisegundos. Y en la muestra particular que ellos reportaron en el documento, seis eventos tenían demora de punto a punto dentro de la red de Sprint. Y saltaron tanto como 100 milisegundos y permanecieron ahí durante ocho segundos. Así es que, si ustedes están diciendo, no, eso no puede pasar en mi red, pues eso pasó en Sprint en 2004. Esto es algo que puede y sucede, de hecho, en ciertas redes de provisión de servicios. Así es, como dije, el tema principal es que tenemos que tener la señal correcta de la red. Hay un par de asuntos al respecto, a los cuales regresaré después. Estoy adelantándome en los slides. Pero permítanme enseñar lo que sucede con las colas con un comportamiento estándar de caída. Esto es un tail drop típico que siempre, por default, configuramos en nuestros routers y switches. Y la forma como construí este gráfico es que establecí dos routers en una línea de 2 megabits. Puedo hacer a una línea de velocidad mucho mayor, pero va a ser más difícil generar el gráfico. Así es que lo puse a 2 megabits. Y coloqué un computador en cada sitio y básicamente puse un cierto número de FTPs entre los dos. El primer punto, moví un FTP y tengo un pin que va y viene a fin de medir la profundidad de la cola. Y luego, por supuesto, cuando se termine el FTP, espero un segundo y luego hago funcionar dos y luego tres, cuatro. Y cuando se llega a la derecha, hice funcionar 15 FTPs usándolo como un generador de tráfico. Entonces, como pueden ver, la línea amarilla arriba es el viaje y vuelta mayor que vi con el pin. El color magenta es el más bajo que vi en un pin. Y la línea azul en el medio es el promedio. Así es que para muestras de 60 segundos tenía 60 números en promedio. Y eso es lo que están viendo en el gráfico. El resultado es que la profundidad de la cola, el tamaño de la cola, mide nuestra latencia en el par de los casos. Y con la caída del comportamiento de la cola, el efecto en el TCP básicamente es hacer que todo baile al final de la cola. Eso es cierto, ya sea que se ponga una cola de 10 segundos, que encontramos en algunos modems de DSL, o una cola de un segundo, o de 10 milisegundos, o no importa el tamaño que ustedes pongan. Básicamente, con la caída de cola, encontramos la cola y vamos hasta el fin. Si es que uso un protocolo AQM o tecnología como RED, BLUE, ABQ o AFD, el que ustedes encontraron en los productos ahora, encuentro comportamientos muy diferentes. Mi prueba es la misma. La única diferencia entre ambos es que encendí AQM. Pero, como pueden ver, el gráfico en realidad es muy diferente. Lo que tengo aquí es la latencia media, es pequeña, es menor, perdón, en donde le puse el tope mínimo. Y sobre eso tengo capacidad adicional de absorción, lo que me permite mover el tráfico en forma más consistente. Y aún ocupando todo el ancho de banda. En realidad no estoy dejando caer más tráfico, sino antes. Antes del tiempo del peor caso. Así es que lo que he hecho es cambiar la latencia de amortiguamiento promedio a un número que realmente puedo escoger cualquier valor, o más o menos establecerlo así. Así es que, como dije al inicio, o antes, y me adelanté, hay tres partes a la solución. Una es que no hay nada igual a tener el tamaño de banda correcto. Los proveedores de servicios generalmente me dicen, el problema real aquí es que no gastaste el dinero suficiente. Bueno, eso no es cierto. Ustedes que han compartido con redes de punta a punta, ustedes saben que eso no es cierto. El tráfico crece de acuerdo al ancho de banda. Así es que sí, se necesita suficiente ancho de banda. El lunes me senté y me di el ancho de banda aquí en el hotel. Y saqué como conclusión que necesitan más ancho de banda. No es buffer blood, sino más ancho de banda. Si no tienen suficiente, no funcionará bien. Así es que se necesita suficiente. Pero luego, también debemos usar los mecanismos correctos de control de congestión para ir del host a la red, para hacer que el host use la red de una forma eficiente. Y escoger señales en la red. Ahora, la señal fundamental que la mayoría de TCP responden es pérdida. Tenemos una alternativa. Y para aquellos de ustedes que funcionan con centros de datos, esta es una gran sugerencia. Realmente deberían hacerlo. Y esto es notificación de congestión explosiva. Ahora, regresando al gráfico de lo que es una sesión de TCP, quisiera recordarles qué es lo que era. Había grandes brechas entre perder un paquete y luego tendría varios bajas y de vuelta antes de usar plenamente el link. Y hay una brecha enorme por un periodo de decenas de milisegundos. Si ustedes están en un centro de datos que provee, eso se convertirá en un problema. Si es que Amazon en realidad mide esas demoras y pérdidas en red en términos de pérdidas en dólares e ingresos. Si es que tienen ustedes un mecanismo que les permita controlar la congestión sin pérdida, ustedes no tendrán esas brechas. Y de paso no tienen pérdida. Así es que la notificación de congestión explosiva es algo que pueden poner en la red y que devolverá la información a las TCPs. Y todas las implementaciones mayores tienen esto, la mayoría de las cuales la han apagado porque la gente no les ha usado. Pero en centros de datos en especial se necesita y va a valer la pena usarlo porque ahora en realidad se puede crear una red sin pérdida y aún controla congestión, lo cual es maravilloso. ¿Cómo funciona? Bueno, lo muestro en el gráfico aquí abajo. En la parte de IP decimos que aquí experimentas congestión y TCP lo devuelve. Así es que cuando el emisor recibe el mensaje en TCP diciendo congestión, entonces ahora puede hacer algo y se convierte en una ventana efectiva. Un par de recomendaciones, puntos de vista de alguien que solo ha trabajado en esto más o menos 20 años. Ahora, en realidad sugiero con mucha insistencia es que consideremos usar esto porque funciona con TCPs modernos y especialmente los centros de datos, los TCP de centros de datos de Microsoft porque hace que las cosas funcionen muy bien. Y otra cosa es que en sus redes, considerando las colas en sus routers e interruptores, les sugiero habilitar, si es que el interruptor es rojo, no sé los otros, pero sé que tienen la misma tecnología, miren a la tecnología disponible en su equipo y enciéndanla y les permitirá controlar la utilización de amortiguamiento y buffer bloat en la red. Este es el fin de mi presentación. ¿Alguna pregunta? Ya les puse a dormir a todos. ¿Alguna pregunta? Hola, Fred, yo soy Alejandro Costa de ABT. ¿Qué tal con el quench de fuente de IP que a veces se genera por routers con interruptores de IP? Estás hablando del mensaje IPv4. Nosotros arreglamos eso con nuestro C-18 en 1994 y la razón es, hay dos razones. Una es que si tengo algo llegando al interruptor y sin cola, si es que desea votar un paquete, va a ser el último que llegó a la cola, no el que está sobrellenando la cola, si es que puedo tener a alguien que simplemente está botándolo al suelo y todo el mundo recibe el source crunch. Así es que en práctica no funciona. Y algo más es que aún si llega al sistema correcto, con frecuencia es difícil para el sistema identificar a cuál sesión debe ir, porque el dato no necesariamente está en el paquete. Así es que con el IPv6 no está ahí, no está ahí, no funciona con IPv4. Gracias. Seguramente lo mencionaste, pero ¿dónde hay que configurar? Porque está entre dos hosts, así es que ambas puntas de la sesión, pero probablemente estás interesado en recibir una reacción en la página. Esa es la parte que está generando el tráfico, así es que funciona cuando acabas de configurarle en el servidor, en el lado del servidor, porque la mayoría de estaciones no van a saber. Bueno, si es que estás encendiendo la notificación de explosión de congestión, hay que hacerlo en ambos lados. Los TCPs perdidos o demorados son solo en el servidor, porque el servidor es el único que calcula eso. Así es que si uno trabajaría con Caltech Fast, se puede hacer solo en el servidor y estaría bien. Pero con la notificación de explosión de congestión, habría que hacerlo en ambos lados. Asumo que los actuales sistemas operativos... ¿No tienen encendido? Sí. Así es que cuando salió el 1.38, todo el mundo lo probó. Todo el mundo encontró un problema con un firewall. Y conozco al vendedor de ese firewall. Y me dijeron, no, bueno, voy a descartar ese paquete. Así es que lo que hicieron es... Apagaron la implementación que sí tenían. Adivinen. El vendedor arregló el firewall. Y lo que estamos viendo ahora... Pero no solo Cisco, sino personas como la Universidad de Georgia que están... Consideran que la notificación de explosión de congestión es muy efectiva. Así es que la liberación de esto va a tener... O sea, de aquí en adelante van a tener por default. Sí, así es. Pero también puede encenderse, ¿no? El departamento TI puede ir al host y puede controlar eso y encenderlo. Entonces, vamos dar una salva de palmas para el Fred Baker. Agradecemos. Gracias mucho, Fred.